Ya, ahora sí. A ver, estábamos resolviendo acá, hijita. Aquí colocamos los números. Y aquí nuevamente los números colocamos. A ver, ahí está. Listo. Aquí lo sumamos, ¿no? Sí, uno, seis. Seis. Cuidado, cuidado. Aquí estás matando, tesorito. Aquí sumamos. 21. ¿Cuánto hace ahí? 21. 21, ¿no? A ver, seis, diez, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno. Muy bien. Y acá hay uno nomás. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar seis más veintiuno más uno. ¿Cuál es veintiocho? La suma es veintiocho. Claro. Esa es la respuesta. Excelente. Dime, dime, no llores, tesorito. Bien. Así era, pues, ¿no? Y por último, esto. Listo, princesa. Vamos al siguiente. Ya. A ver. El siguiente es veinte paréntesis veinte más uno para treinta. Ya. A ver, hijita. Acá hay un secretito. Escúchame, princesita. Vamos a sumar todo, pero aquí podemos utilizar una formulita. Con este veinte, vamos a trabajar así, hijita linda. Este veinte paréntesis. Le multiplicamos por el número que sigue. Por veintiuno. ¿Ya? A ver, aquí lo voy a hacer. A ver, voy a multiplicar veinte por veintiuno. A ver, vamos a ver. Uno por cero, cero. Uno por dos, dos. Dos por cero, cero. Dos por dos, cuatro. Entonces, ahí tenemos cuatrocientos veinte. ¿Estamos bien? Sí, y luego dividimos. Claro, y luego eso se divide entre dos. Entonces, cuatrocientos veinte dividimos entre dos. A ver, ¿a qué es igual esa división? A doscientos diez. Claro, dos por dos, cuatro. Baja dos. Uno por dos, dos. Baja cero. Y es cierto. Entonces, ahí va a salir doscientos diez. Esa es la respuesta, ¿eh? Esa es la respuesta. Está, ¿ok? ¿Qué dicen? Esa no más, es chí. ¿Cómo? Esa no más chí. Esa no más chí, me dice la amiga. ¿Listo? Con ti, ti. No, cuidado, cuidado. ¿Quién está matando gente? ¿Quién está matando gente? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Vamos acá a contar aquí los triángulos. Muy bien. Esto sin necesariamente contar con, este, colocando letras, ¿ok? Vamos a ver, ¿ya? Listo. A ver. Cuidado, cuidado. No llores tesorita. Dime, dime. Ahí se tiene que, ahí se tiene que dividir, profesor. Claro. A, B, C, D, E, F, G. A ver, de una letra, de una letra. ¿Quiénes son triángulos? La A es triángulo, la B no, la C tampoco, la D sí es triángulo, la E también es triángulo, la F no, la G sí. De una letra habrían cuatro, ¿estamos bien? Ahora, si juntamos dos letras, A con B, A con C, tampoco, B con D, ahí está. B con D sí es triángulo. B, F, B, F. B, F. B, F, ya, muy bien, muy bien, B, F, tú sí sabes. ¿Otro? B, 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 B. B, 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 D, ya, ya está B, D. B, D, ya está. Dos nomás ahí, no hay más. C, E. De tres letras. De tres letras habrá, a ver. de dos letras C, E C, E, ah, verdad hijita C, E, tienes razón tú sí sabes, C, E también no sé cuál dice D, F, D, F D, F D, F, ya está hecho hijita, ya está hecho D, F y de tres letras es A, C de tres letras, A, C, E claro, ahí está pues, ¿no? de tres letras A, C, E ahí está, muy bien entonces dos letras, hay tres, de tres letras ¿habrá más de tres letras? ¿Cuál, cuál, cuál? Yo la hice A A, B, G A, B, G no, no es triángulo, ya entonces sumamos todo esto en la respuesta esta princesa cuatro, tres, siete, ocho ocho la respuesta ocho la respuesta no tenía tú tenías ¿qué tenías, princesa? lo sabía ah, lo sabías eso, Caterinita Caterinita, cuidar con la chancla voladora tú ya sabes sí, ahorita gracias al cielo por mi proyecto decían se pidieron las mamás a salvarme ya, Pris ya, tesorito a ver cuando hay cuando hay varios hijitas se aplica la fórmula mira, ve ¿cuál es la fórmula? a este ese número le multiplico por el que sigue sería por 15 ¿ya? aquí lo voy a multiplicar 14 por 15 a ver 4 por 5 20 llevo 2 1 por 5 5 más 2 7 correcto 1 por 4 4 1 por 1 1 0 7 más 4 11 llevo 1 210 correcto ahora ¿qué más se hace o le quita? después se divide se divide entre 2 ya, muy bien entonces dividimos 210 es igual a 5 ¿a cuánto? ¿cuánto? 150 casi, casi 1 por 2 2 baja el 1 105 105 105 muy bien ahora sí, princesa estás en lo correcto profesor, la mente de megamente tengo yo la mente de megamente linda Catalina pero más linda eres cuando estás tranquila y durmiendo hijita y ya ahorita hijita te van a dar tu chancla profesor o ese amigo recién entra hasta mañana o hijita déjate bromas recién entra y hasta mañana sí, sí te escucho sí gracias al cielo no me va a llegar la chancla porque está público pues, tícher ya, princesa correcto de solito ya, el último ejercicio el último el último romántico del mundo en este caso ponemos letras pero aquí está pidiendo cuadriláteros ¿ah? cuadriláteros por favor ¿ah? o sea, figura de cuatro lados a ver de una letra en este caso la A no es la B si es la C no es la D tampoco la Eta la F la G entonces de una letra hay dos cuadriláteros figura de cuatro lados de dos letras a ver A con E B con O B con C tampoco B con E ya no hay pero CD sí CD forma un cuadrilátero EF también EF Darían tres Darían tres profesor también sería B E claro Ajá FG FG también FG claro CD 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 ya está CD ya está F F F F también ya está F 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 DG 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 Ah DG también DG también DG 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 Después ¿Cuál DG BC también BC 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 GD, 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 GD. ¿Qué D? C, D, C, D. C, D también ya está ya. B, C, B, C. B, C también ya está. B. Pero ya está ya. B, E. B también ya está ya. G, F. También. C, D, B. Yo ya sé cuántos hay de tres. Ya, a ver hijita, de tres vamos. Sí, no hay tres, ya no hay más. Tres letras, acá hay seis. B, C, D. B, C, D. B, C, D. Uno, no hay más. ¿Cuál, cuál? B, E, F. ¿Cuál? B, E, F. ¿Cuál es otro? B, E, F, C, D. ¿Hay qué? B, C, D, G. Claro, ahí está. B, E, F. C, D, G. C, D, G. C, D, G. Ah, también. C, D, G también. Excelente. ¿Qué más? B, C, D. B, C, D. Así están. Entonces tromen A, B, C, D. Y también E, F, G, ¿no? Sí, S. Es igual a cuatro. Es igual a cuatro. La respuesta es doce. Ajá, la respuesta es doce. Sumamos todo eso. Y terminamos, sí. Y la respuesta es doce. Hasta mañana, Tichel. Está apurada, amiga. Hasta mañana, hijitos. Voy a mandar el video. De diez minutos mando el video para que repasen, ¿ya? Queda. Cuídense. Hasta mañana. Feliz Navidad para todos. Cuidado. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.